¡Suscríbete al canal! Nunca he sabido, pero usted lo hace bien. Ah, sí, gracias. ¿No es usted de aquí? ¿Se ven pocos turistas en esta época del año? No, no soy turista. Voy a Santiago. ¡Ah, el camino! Tampoco se ven muchos peregrinos en esta época del año. Mejor. He venido para olvidarme de alguien, así que prefiero estar solo. ¡Ay, que le han dejado! ¡Pobre! No, 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 no me han dejado. Lo que pasa es que necesita tiempo para... Quiero estar consigo misma. Eso es lo que suelen decir cuando le dejan a uno, ¿no? Sí. Sí, sí, me han dejado. Pues peor para ella. Y verá usted que en el camino se puede estar realmente solo. Sí, sí. A eso he venido. Lo mismo me decía ayer la otra chica. ¿Sí? ¿A qué chica? No puede ser. Ah, ella es la que... Pues nos suelen venir muchas parejas por aquí en esta época del año. Ya me voy. No puedes estar aquí. No, no, no. Tú no puedes estar aquí, ¿vale? Yo he venido aquí a olvidarme de ti. ¡Yo he venido aquí a olvidarme de ti! ¡Pude, mira qué! ¡Si la que habías dejado eres tú! Mira, de todas formas, tranquila, ¿eh? Porque tenemos como mil kilómetros por delante y no tenemos por qué ir juntos. Pues mira, tienes razón. No tenemos por qué ir juntos. Que tengas buen camino. ¿A dónde vas? Voy a Santiago, ¿vale? ¡Santiago está por ahí! ¡Por ahí! Mira, esto es ridículo. Quédate un rato aquí, ¿vale? Y yo voy avanzando. ¿Por qué no te quedas tú? Porque acabaría alcanzándote. Los dos sabemos que tú eres más lento. ¿Lento yo? ¿Lento yo de qué? ¡Te paras en cada arbolito! Porque disfruto del camino, ¿vale? Además, yo no voy huyendo de nada. Perdona, pero porque me gusta andárselo de vez en cuando no significa que estoy yendo de nada. Mira, no he venido hasta aquí para acabar discutiendo de lo mismo. Yo me quedo. Continúa tú. ¿Sabes qué? Tranquila. Ya me quedo yo. ¿Pero por qué? Porque pensaba parar de todas formas, ¿vale? Porque tengo que desayunar. Ah, por ti yo tampoco he desayunado y eso no me impide que siga. Pues deberías desayunar porque el desayuno es la comida más importante del día. ¡Es que la tienda estaba cerrada! ¿Quieres una manzana? No quiero nada tuyo. ¡Y no estoy lento! Olvidarse de mí, la tía. ¡Joder! Olvidarse de mí. Se podría haber ido a Cádiz a olvidarse de mí. ¡Ay, Dios mío! No puede. ¡Mierda esa manera! Lo siento. ¿El qué sientes, eh? ¿La cueva? ¿La has construido tú? No, hombre. Por haber fastidiado tu viaje. Mañana mismo me vuelvo a Madrid. He estado mirando la ruta. Al final de la etapa de hoy el camino se bifurca. ¿O sea qué? O sea que yo puedo tomar el camino del interior y tú el de la costa y así puedes saltar, correr, bailar y no esperarme todo lo que quieras. Me he torcido el tobillo. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Sigues con tus silbidos? Mis silbidos son una expresión de mi yo interno. ¿Tu yo interno? Sí. Cosas que uno hace cuando está solo para no molestar a los demás. Deberías dar las gracias. Otros se tiran pedos. ¡Lento! Oye, que la que va lesionada soy yo. Pensé... ...que querías seguir conmigo. Quiero. Es solo que necesito tiempo para... ...para siluar. ¿Entonces se acabó? Tenemos mil kilómetros para pensar. Te espero en Santiago. O yo a ti. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video